bueno mi gente cómo están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa desde aquí desde este hermoso y chulo lugar oiga música para sus oídos mi gente chula y para los niños también oiga aquí andamos mi gente chula lo voy a llevar hacia la señora poza hay una señora poza que está un poquito 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 así de retirado de la casa donde yo vivo pero está cerquita así que aquí miren lo voy a llevar caminando mi gente chula cerquita perece una poza para nadar aquí donde yo lavo el río para lavar no no aquí cerquita no sé cerquita no yo si me en cerquita para mí son cerquita maury cerquitín pero si me digan a 10 minutos ya lo siento largo es que yo soy bien rara diferente digo las cosas en términos salvadoreños y a cuántos tales en cerquita vamos le dicen así en que esté a media hora no presta está cerquita mi gente chula vaya mira aquí lo llevo a una poza donde uno se puede nadar porque en donde yo voy a lavar el río para lavar para si para bañarse no ya se aterró maury por la lluvia que está creciendo mucho en el verano que hacen pocito de vuelta no el invierno no por ahí está el pocito y se le seca pero mira gente les voy a contar hoy no ya no en el ver en el invierno no más y está cerrado entonces mi gente chula se acuerdan ustedes cuánto pero antes de todo eso decirles que muchas pero muchas gracias mi gente chula por ser parte de aquí está el pozo maury por ser parte de este su canal gracias mi gente chula por estos lindos comentarios su like su vista mi gente bella muchas gracias miren ve el pocito está chupo aquí bien porque como cuando pasa la de la creciente se lo pasa llevando pero ahí también no no está clarita la gente lo viene a lavar aquí se incan y ahí miren y jalan su agua mira la llevan se acuerdan mi gente chula se acuerdan cuando todos todos los que hemos vivido si hayan la gente ya vamos para allá todos todos en alguno a verme don maury que le voy a alumbrar de aquí una cocinita y hace una hornillita nada más aquí en este río puede poner un montón de hamacas uno pero pero le quiero decir a todos creo yo que en algún momento de la vida lo que fuimos del campo supimos que antes cuando nosotros éramos chiquitos pero antes pero mucho antes cuando no había en los agua potable los chorros nosotros crecimos nacimos no nacimos y crecimos con agua jalada de cántaro de las quebraditas de los ríos uno a silla los hoyitos y ese pozo todos los días el primero que llega se tiene que lavar y jalar agua y llevaban los cantros que vida que ella mi gente chula un agua tan dulcita rica y su ajá don maury y no es que cuando hicieron los pasteles don maury ya se acuerda ajá entonces para dice usted que el carbón que alguien viene esta mano siempre se me padella pero ahorita lo enfoque es carbón don maury yo para mí estiles pero bueno este carbón entonces si es que uno aquí puede hacerse un sopón o lo que quiera venir a echar un platillo de frijolito frito machacado y con oreganito y unos dos huevitos estrellados que ricura me ente chula entonces como le va contando uno en alguna vez en la vida me ente chula pero lo voy a enfocar para ya uno en alguna vez en la vida los que fuimos del campo nacimos y crecimos en el campo tuvimos esa dicha esa maravilla verdad de que de que nos tocaba ir a las quebradas y antes las quebradas eran barran cosas usted barran cosas así casi parecido como aquí se hacían los pocitos y uno los lavaba y allí va mire cantarada la vecina cantarada uno cantarada el pariente y todos era chorrera de gente jalando con aquel cantarito de agua hasta que llenaba uno todos los cuchumbos de la casa mira de dejar llenito y todos los días se lavaba porque antes no había agua potable cuando yo nací y me crecí no había agua potable ya después que los actualizamos y ya de ya hubo el proyecto de agua y todo eso ahora tenemos agua potable en las casas pero la yo como soy de así de aquella época que lindura gente yo me recuerdo con qué amor con qué cariño uno usted ahí va a jalar y va a jalar la agüita costaba usted porque ya les he contado a ustedes que yo vivía en mi mamá en aquel tiempo vivían un tipo bordo barranquito como un cerro y uno subía su vida de con el guacal lleno de agua con el cántaro y cuando iba a lavar trastes todos así en la quebrada lavar trastes que la va que jalar el agua que ir a lavar la ropa y ahora gracias a dios todo se está actualizando de poquito a poquito en diferentes comunidades y tenemos ya el acceso a el agua en la casa también antes antes los nacimos y crecimos con el candil no había luz eléctrica los que hemos nacido y crecido en el campo sí en entonces mi gente chula lo yo me crie en aquella época tal vez muchos de ustedes angelitos y angelitas también pienso yo lo que yo pienso que todos los que fuimos del campo en algún momento de la vida no tuvimos agua en la casa ni luz eléctrica entonces decirles mi gente bella de que este a puro candil uno andaba comprando el caso usted uno andaba comprando el gas y le llenaba al que al candil y bueno ahí me deja usted en los comentarios de si usted conoce el candil si sabe que es eso o no sabe buenos días si sabe que es esto del candil la están lavando la piscina mente buenos días así es que este ahí me deja usted en los comentarios si usted conoció lo que se llama el candil yo sé que muchas personas si lo conocemos que era tan bonito usted cuando uno eran como las siete de la noche y se ponía uno a comer rodeado el candil en medio y rodeaba uno mi gente rodeando todos los la familia los entonces usted como le iba diciendo uno rodeaba con toda la familia los abuelitos la mamá los los hermanos uno rodeaba usted el candil para comerse la cena para no estar en oscuro usted y el candil lo ponía en medio uno así que mire ya vinieron de la señora posa mira aquí lo traje a usted aquí aquí toda la comunidad si se delecta hay otras cosas mejores pero otras de la más cerca cerquita cerquita que nos queda entonces venimos a esta mire pero mire qué bonita mire la señora posa le manda salud es mi gente chula y está la señora posa qué bonita mira cuando crece el río de por allá se viene aquí la crecientada sube todo esto está altito usted pero mira uno se puede tirar las personas que pueden nadar verdad yo no me tiro porque yo no puedo nadar gente con un lazo si va lo amarro de un palo aquí y ya me tiró es un bloom si los niños que han nacido y crecido aquí no tienen miedo al agua más ni chiquitos han aprendido a nadar pero una vez que todos mis amigos se tiraban a la cosa pero yo no podía nadar todos salían avances que se tiran chumbulú y después caen y después saltan yo caí a la poza y no nadaba ni para atrás ni para adelante la única cosa es que iba a ahogarme a ahogarme no peligroso alguien de los que estaban en la orilla me jaló pero el dedito el dedito fue pura obra de Dios porque no y uno cuando es tocando es tremendo si así es mi gente chula que ya los trajimos a usted a la señora posa ya los vamos de regreso otra vez oiga ya los trajimos a conocer aquí mi gente chula a la señora posa y le conté dos que tres pasaditas de cuando yo me crié mi gente chula así es que usted me deje en los comentarios si usted fue una de las que teníamos que comer alumbrarlo común por mucho tiempo usted por mucho tiempo con el candil con el candil porque no había luz eléctrica y este a cómo se llama la otra y con el y que jalar agua en la cabeza de los pocitos adiós gracias entonces este mire mire esta piedra maury cree que esta piedra no es bonita mire ve que plantosa es una piedra pero le ha nacido su verde mire que bonita todas son así se la podría llevar se la lleva don maury vaya mírelo allá se le seca don maury ella es de aquí del río ella es del río sí maury no 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 hay plantas que sólo son del río entonces como les iba diciendo mi gente chula este así nos criamos verdad mi gente ahí nos deja usted en los comentarios gracias mi gente chula por ese cariño por ese apoyo que nos brindan incondicional hacia este canal mi gente chula su canal dinablog 503 muchísimas gracias lo llevamos aquí a ver a la señora posa ya vio usted que ja no va a decir no es que hay si hay andina me va a decir usted no tiene su pozo está tiene su pozo está en todos los ríos del mundo tienen sus cosas tienen su lado donde les lava donde donde ellos quieren que la gente se saboree de ellos ajá hay un lado que solo es para lavar y que se puede bañar uno pero con tarro tarrear con el guacal allí o el tarro como usted le diga o la paila o la cubeta para echarse en la cabeza un poco de agua pero también tiene sus pedacitos sus áreas donde es solo para nadar donde no hay piedra ajá en aquellos entonces cuando uno disfrutaba ajá entonces don maury usted sabe que usted dice este sintió con un dedito sintió que lo rescataron esa era muerte segura ya tenía ya varios segundos de estar flotando no flotando sino que luchando para ahogarme ajá luchando no yo por eso esa persona esa persona que salvó mi vida ajá la actual vive en chalchuapa ah todavía está viva mire ve la conoce todavía no lo conozco no lo conoce pues no era vecino ah va oye ahorita no lo conocieron no ajá porque ya cambiaron si todo cambia pero para darle las gracias déjeme decirle que se la doy en este video ajá aunque no me vea pero se la estoy dando las gracias porque salvó mi vida sí don maury es cierto no pero yo o sea porque es uno de niños imprudentes ajá mire estos voladitos don maury usted ha comido una vez alguna vez de este monte no no dice estas son grillas mi gente chula este monte yo y todos mis hermanos y desde allá del cantón de oriente donde yo soy mire esta voladita se pone un poquito más moradita esa volada son ricas y también a uno las abuelitas las abuelitas don maury las abuelitas lo mandaban a uno así a los barranquitos a traer hoja de chaparro se llama así hoja de chaparro una hoja o le dicen lengüe vaca le dicen a esa una hoja así de grande mire esa esa mire usted esta hoja le dice porque antes no se usaban tazas ni platos así no no quieran decirle cambiando el tema de este que usted lleva ajá que la vida de antes era maravillosa sí maravillosa la gente era más saludable y vivía más porque no había tanto carro tanto bus tanto humo si acaso viajaban en carreta en carreta entonces como le iba diciendo antes es no tenían el mascón ahora le venden a uno bueno seguro que siempre ha existido pero como nosotros éramos del campo yo no sé yo hasta allá después ya vieja que ya me actualicé tantito mascones de pita pero pérez desde que me le cuente don maury a mí lo mandaban así mira los barranquitos aún le decían así nacía una una parrita y ya el parrita llamaba hoja de chaparro o le hoja de lengüe vaca eso usted le dejaba los guacales porque hace hay hay matas maury de como el cutuco del morro pero ese se llama de este palo de guacal y ese palo usted lo raspa bien bonito las mamás o las abuelitas de antes todavía hay algunas que lo hacen todavía entonces y con esa hoja le quedan unos guacales a uno pero mire pero super lavadito que eso daba gusto llegar a una casa y dame un poquito de agua les acaban el guacal lleno de agua pero mira mamita lo aquí no estuviera mejor lavado esos guacalitos con esta lengua de vaca y yo con el lavado los trastes 1 los lengua de vaca con esa hoja de chaparro vaya mi gente ya los trajimos aquí al paseo yo ya ya es que cuando yo empiezo a platicarles y a platicarles ya cuando los recuerdos vienen aquí a este ayote pero ya lo platiqué mi gente chula así que se me cuidan bendiciones los queremos mucho despídese don maury me despido de todos ustedes gracias dina blog 503 y don maury no solo dina blog 503 no tiene que decirle don maury como una familia gracias mis angelitos y angelitas bendiciones ya los llevamos a conocer la posa mi gente chula saludos cuídense bendiciones